hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de puerto rico dale like a este vídeo si apoyas al equipo de puerto rico llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver el juego de puerto rico versus israel amigos de noticias estamos hablando ya del juego 3 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 5 pm panamá colombia perú ecuador 6 pm eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 7 pm argentina uruguay chile brasil 8 pm en españa comenzará a las 3 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de puerto rico versus israel ok amigo noticia puerto rico por canales nacionales o por guapa deportes para otros países como república dominicana digital 15 nicaragua viva nicaragua canal 13 o si no amigo noticia por mega por win sport para colombia en méxico lo pasarán por estamos hablando de imagen entretenimiento también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad está pactado este juego para darse el lunes 13 de marzo de este año 2023 déjeme saber en acá los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante también os voy a dar más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los juegos correspondientes estamos hablando del clásico mundial de béisbol 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo